No hay nominación, pero hay show esta noche. Hoy hay show, nos tocó, por algo vamos a venir, o sea, no nos vamos a perder la fiesta. Y aunque no, también, a disfrutar, a encontrarse con los colegas. Sí, sí, totalmente, aparte, lo lindo, bueno, hoy estuvo más repleta que el año pasado la alfombra roja, no sé si te diste cuenta. Y nada, hoy me largaron solo los pibes, dijeron, andá, andá, viste, están todos en el camarín, están todos en el camarín comiendo pizza. ¿Y qué team que te va a tocar en el escenario? Tremendo, tremendo junte. ¿Ensayaron mucho? Hemos tenido un ensayo general, después ensayamos un poco acá, pero está bastante bien aceitado, porque también nosotros hemos puesto algún que otro músico más que entiende la onda de hoy, para poder adaptar todo. ¿Look de alfombra roja o es el del show también? Ah, pero vos... No, pero yo pregunto, pregunto. ¿Vos me conocés? Obvio, va a haber otra cosa. Sí, tenemos otra vestimenta. Otro cambio. Este es el estreno. ¿Te lo ponen? ¿Elegís vos? ¿Te preparás? Este lo elegimos todos, porque lo mandamos a diseñar, lo hacen en Bolivia y... ¿Esto es parte de Ráfaga? Esto es parte de Ráfaga también. Yo lo utilicé para acá porque está bueno el brillo, pero todos tenemos este traje y aparte, bueno, el que vamos a cambiar ahora para el show. ¿A la hora de la producción pusiste musiquita? ¿Había sonado la música? ¿Cómo, cómo? En la hora de la producción, ¿sonó música y qué? ¿Y música y qué? No sé, ¿qué pusiste? ¿Rock? ¿Pusiste Folklore? ¿Pusiste Cumbia? No, yo siempre Folklore, yo me pongo Folklore y ahí me relajo, sí, sí. ¿Y ahí te preparás? ¿Te pusiste la camisita? Probé camisa, ¿viste? Si andaba, si cerraba bien todo. Y anduvo todo bien. Anduvo todo bien. A disfrutar de la noche y nos vemos, amigo. Amigo, amigo. Gracias, gracias siempre.